Gracias, buenas tardes. El presidente del Partido Rojo asegura que llegó el momento de que esa organización política toma las calles para optar por un gobierno propio, lo que rompería toda posibilidad de arrojar acuerdos con otras organizaciones políticas. Nosotros lo que vamos a procurar es ganar el poder por nosotros mismos y esperamos que nos apoyen aquellos que puedan apoyarnos. Preguntado sobre las denuncias de que éste habría supuestamente otorgado préstamos a familiares suyos desde el Banco Nacional de la Vivienda, respondió. Quien tenga algo contra mí, en que sea pecaminoso o que sea de alteración de lo que es la buena conducta, que me someta a la justicia. En medio de la misa oficiada por el décimo segundo aniversario de la muerte del expresidente José Joaquín Balaguer, el padre a cargo de la misa dejó en manos de Dios, lo que durante su gestión no fue de agrado. Con poner esos momentos y esas situaciones menos ejemplares que pudo haber en la vida del doctor, el partido también tiene que tener veces cuatro. El canciller Carlos Morales Troncoso, el senador Amable Aristi Castro, entre otros dirigentes, fueron parte de lo que no estuvieron presente en la misa por el décimo segundo aniversario de la muerte de Joaquín Balaguer. Por el momento es todo, retorno con ustedes al Centro de Noticias.